¿Quién tomó esa barrita? Fue don Adelso. Él, pero se hizo una cómplice de él. Y siempre la tuve. Entonces, pero por ver si los dos tienen que darle esa y comprarle. Ah, tiene que haber una recompensa. Él me la puso a pedirle y ¿qué iba a hacer yo? Doctora, doctora, es culpable tanto el que la toma como el que le ayuda a la otra persona. Él me la puso. Entonces, una barrita en un siguiente video. Exactamente. Yo puedo decirlo sí para ella, pero como yo me había fijado, después la defendí. Ah, Tania sabía. Entre ellos tres había cojo. Doctora. Sí, sí. Doctora, para que sea una pena mínima, una barrita cada uno por haber abusado de la confianza. Por haber abusado de la confianza. Sí, doctora, porque eso no puede quedar así. No, es que ya dije. Entonces, son culpables, son culpables los tres. Y yo que solo por ver la que ella la agarrara. Pero para qué se den los dos, porque dijo que ella le llamó a los culpables. Entonces. Vaya, entonces, ¿qué queda? Le van a dar esa barrita de dulce a Alberto y aparte una cada uno. le van a dar cuatro al final. Cuatro o tres. No, porque una cada uno. Y... Yo le diario un reto. Va, póngale que es un reto. O sea, eso no es justo porque solo es una barrita para nosotros. Eso sí es justo. Son tres. En un próximo video. Tres y las que le escutaron. Doctora, en un próximo video entregándome esas tres barritas. Vale, entonces queda así. Queda así porque no dijeron nada más. No, el reto que preferían. Va, póngale el reto. Va, póngale el reto le voy a dar la oportunidad. Sí, yo le doy la palabra. Ustedes pongan el reto. Yo le pongo maricarme que se coman los tamales. Ah, va. Y queda resuelto. Pero dos muy pocos. No, recone la poca. Ah, pues mejor te la compro porque ya comí y ya no puedo pasar la comida. Tania. Tania. Yo le voy a comprar mejor una barrita. Don Adelson. Don Adelson. Porque ya no me cuento. O sea, voy a salir. En el último video van a salir ellos tres entregándole una barrita. Está bien, doctora, gracias por haber resuelto mi caso. Va. Entonces, doctora, yo le otorgo el permiso de que la reparta ahí. ¡Uh! Y nos vemos en una próxima, en un próximo caso. En los inocentes dos, dice, pero vamos a ver si les va a alcanzar. A los que fueron copias no tienen nada. Llevo ganancias. va la doctora ahí como buena ciudadana compartiéndoles ahí. Pero como se les ocurría que yo la iba a agarrar, si es cierto, Alberto la tenía en aquel lado y yo no sé cómo la madre del soporte. Hasta después lo recordé. La bebé no y me la puse. O sea, que se me cayó. Y había en sospechos igual a Mari Carmen diciendo que él fuera testigo si eran los dos acusados. Va, gracias. Bueno, pues y con qué vamos a seguir chicos y chicas? Despedirnos quizás. ¿Despedirnos ya? Sí, ya vamos para trastos. Ya vinimos a hacerlo y lavaremos los platos. Ah, vamos a lavar. Bueno, continuamos en unos instantes las chicas lavando los platos. Seguimos. Bueno, aquí las las chicas aquí lavando los trastes. Yo se lo voy a echar el agua. Maricarmen aprendiendo estáis. Aprendiendo estáis, pues Maricarmen. Yo, de acuerdo. Dele en esos los platitos. A él, a ella, dale a mi mamá. Delphi dice que agua le ve echar, dice. Sí, no sé si a ellas o a los flores. ¿Qué dice? A ellas, ellas no se han bañado. Delphi, va a la gente a los chitos. Va, va, va. Yo creo que en dos horas se van a tirar lavando esos platos ustedes. Yo creo que es primera vez de Maricarmen. ¿Y cómo le molesta muchachota? Me gusta, me gusta. ¿Y lo va a mordiando? Sí. Estaban bien ricos los tamales. Tú eras a ver eso. Sí, estaban bien ricos los tamales. ¿Y ya los regaló a Putón a ellos? Ya. Yo quería dos. Adelso, ¿para qué quieres más? Ya tenemos dos en la casa. Yo en la casa no tengo dos. ¿Y aquello bravo? Pero no son míos, yo quiero tener uno propio. Ah. Él es el abono, no es todo. Bueno, pues aquí. Entonces, nos despedimos. ¿Nos despedimos, Yaya? Sí. Ya están terminando de lavar, ¿verdad? Dale, gracias a don Adelso que nos invitó al cumpleaños de la escuela. así nosotros muy agradecidos va por la invitación y disfrutamos de esos ricos tamales. Menos que estaban bien ritmos y pasamos una tarde alegre, familia. Ajá. Sí. Vaya allí. Maricarmen siempre. Recuerde que ya somos familia, todos somos guanacos. El domingo donde él, ya estamos a qué hora. Estamos a la espera entonces de invitar a nuestros suscriptores para que a los suscriptores desearles muchas bendiciones para los que no están suscritos invitarlos que se suscriban. Saludos a todos. Un saludo y bendiciones para todos.